Derechos que se creían consolidados hoy son cuestionados o incluso revertidos. Una agenda reaccionaria global se abre paso al calor de la desconfianza en las instituciones, de la polarización y de la reivindicación de un pasado inventado tan falso como sus proclamas. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia. Y seamos claros, no deja de ceder terreno ante sus enemigos. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Es indispensable levantar un escudo que proteja a las instituciones democráticas de quienes buscan socavar deliberadamente a las mismas. Y ya no basta con proclamar la superioridad moral de la democracia. Es necesario reconocer errores, trabajar por su regeneración interna, por ejemplo, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros sistemas democráticos. Y haciendo que los ciudadanos y ciudadanas sientan la democracia como algo cercano, como algo propio, como algo vivo. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, hemos visto de nuevo a Pedro Sánchez en la ONU hablando de que hay que luchar contra los bulos, contra las mentiras y la desinformación. Es increíble que hay reaccionarios, reaccionarios, que directamente están atacando a la democracia. Pero es que las cosas, amigos, que cuenta Pedro Sánchez son totalmente al revés. Son cosas diferentes. Hay un tipo que está gobernando España, que ha cambiado la historia de España. Hay un tipo que utiliza los medios de comunicación para generar mentiras constantes. Hay un tipo que ataca a la democracia. Hay un tipo que está acabando con las estructuras, con los órganos democráticos del Estado. Y ese tipo es Pedro Sánchez. Y lo que hoy ha relatado en la ONU es directamente lo que él está haciendo. Es él. Está haciendo una transposición de lo que él hace al conjunto, pero echando toda esa porquería a los demás. Esto lo hacían muy bien los comunistas, lo hacían muy bien los nacionalsocialistas. Y lo hacen muy bien los socialistas de aquí. Y cada vez dicen la mentira más gorda para poder tapar lo que están haciendo. Que están convirtiendo a España en la nueva Venezuela. Que están convirtiendo a España en la pocilga de la corrupción. Y en definitiva, amigos, son gente que pretenden llevarnos a un Estado muy parecido, como hemos dicho antes, a Venezuela o Cuba. Hoy, amigos, tenemos que hablarles de muchas cosas. Luego tendremos al vicepérez con nosotros para que responda a todas las informaciones que han salido en la prensa. Informaciones que le acusan de financiación ilegal. Hoy la tendremos aquí después del editorial. Pero seguimos hablando, amigos. Seguimos hablando porque... ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra querida Begoña Gómez? Pues, oye, que a perro flaco todos son pulgas. Porque directamente lo que nos está haciendo ahora es transparencia. Está pidiendo directamente a Begoña Gómez que dé todos los vuelos que ha hecho, a dónde ha ido, cuándo ha utilizado el Falcon o cuándo lo ha dejado de utilizar. Moncloa tiene atención 10 días, 10 días para hacer esto. Y en definitiva, amigos, se le ponen las cosas muy claras, muy difíciles. Porque si Moncloa no da esos informes a transparencia de cómo se ha utilizado el Falcon, dónde se ha ido, atención, que a Begoña Gómez se le abre y a Moncloa otro frente judicial. Los frentes judiciales son cada día más grandes. Lo del hermano de Pedro Sánchez es imputable. O sea, el hermano de Pedro Sánchez está imputado de 5 delitos. Pues nada más y nada menos, hoy tendríamos a José María Bueno, que estará con nosotros, abogado de la acusación popular, para hablarnos directamente de todo este caso. Pero hoy, amigos, seguimos con lo que está pasando en México. Directamente, el nuevo gobierno comunista ha vetado a su majestad el rey y Sánchez no tiene una refuerza contundente. Pero la señora Ayuso sí. Escúchenla. Y aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la monarquía y con el rey de todos, ante las pretensiones de la heredera de Obrador, de atacar a España a través de su rey. Si os fijan lo que está pasando en México y las palabras que están utilizando, que por cierto, nosotros no vamos a entrar a jugar en ellas, porque el pueblo español y el pueblo mexicano son hermanos y han tenido siempre una hermandad enorme. No pueden dividirnos. Ambos, en un país y en el otro, los gobiernos utilizan las mismas prácticas de los ultras. Lo llaman memoria histórica, revisión de la historia, si se fijan siempre lo mismo, que no es más que una manipulación. Cuando dicen lo de la memoria histórica, ¿cuánta manipulación hay ahí? Y no digamos ese agravio populista. En lugar, insisto, de aplicar políticas en positivo para los ciudadanos. Ahora, la culpa de la situación de un país u otro son los siglos de atrás, ¿de verdad? Están todos, eso sí, unidos por la misma adversión y el odio a todo lo español. Para ir a la contra, para dividir a la población y para imponer sus proyectos a la fuerza. Y no hay derecho. Pues efectivamente, amigos, están hablando de todo el odio a lo español. Del odio a lo español. De hecho, Págeo ya ha dicho que es que este señor odiaba directamente a España, el señor López Obrador. Pero es que este revisionismo histórico absurdo ya es clamar cielo. ¿En México quieren vivir en la mentira? Pues que vivan en la mentira. Si es un país cuya historia no coincide en nada con la realidad. Estamos viendo México, que tiene como ídolo a Pancho Villa, cuando fue el que le más dinero ha robado a todos los mexicanos. Y luego el padre de México, que es Hernán Cortés, le tienen directamente como un bandido. En definitiva, un país que no termina de reconciliarse con su pasado. Y ahora menos con el comunismo de esta nueva presidente que, lógicamente, ha entrado con muy mal pie. Pero es que, amigos, hay que recordar que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez ha ido a México a firmar un acuerdo con Morena. El partido de López Obrador. Para fundir esfuerzos para el cártel de Puebla. En definitiva, lo que estamos viendo, amigos, es directamente una situación muy complicada. Una situación muy complicada en el sentido de que el comunismo está avanzando por Hispanoamérica, pero ya tiene en España un pie prácticamente con Pedro Sánchez. Vivimos una situación, lo voy a repetir, muy difícil para la historia de España. Si la justicia triunfa y acabamos con la corrupción de los señores de la Moncloa, pues tendremos una segunda oportunidad. Pero si no, olvídense. Por eso, lo que no entiendo es que lo que esté pasando en España estemos todos tan tranquilos. La situación es muy delicada y, además, acompañada de una crisis financiera y económica sin precedentes. Pero atención, atención, que para echar más fuego, más gasolina al fuego, lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Íñigo Rejón va a estar en la comisión del CNI. Atención, Íñigo Rejón. Un Íñigo Rejón, un tipo, un sicario comunista de Venezuela, controlando nuestros servicios secretos. Amigos, lo último que tendríamos que ver. Escuchen la noticia. Momentito y terminamos. Votos emitidos, 306. Votos a favor de Don Íñigo y Rejón Galván, 265. Votos en blanco, 24. Votos nulos, 17. Por tanto, al haber obtenido más de la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara, el señor Íñigo y Rejón Galván ha resultado elegido a los efectos de la resolución de la presidencia de 26 de abril de 2022. Muchas gracias a todos y a todos. Se levanta la sesión. Tenemos, amigos, ya tenemos al zorro vigilando a las gallinas. Pero es que no solo van a meter a Rejón. Van a estar metiendo al PNV, a VILU, etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad de España en manos de los enemigos de España. Y le da lo mismo. Porque lo que se ha demostrado, amigos, con Pedro Sánchez, es que no estamos ante un político normal. Él saldrá porque le echen, no porque se vaya. Si el señor fijo cree que va a caer como cayó Zapatero, que se olvide. Si tiene que estar tres años destruyendo el país, vendiéndolo, aunque se coman aquí, aunque los garbanzos salten en el suelo, Pedro Sánchez estará. Porque no estamos hablando de una persona que tenga algún tipo de moral y ética normal de cualquier persona. Estamos hablando de una persona que tiene problemas psicopáticos. Y lo demuestra Siria también. Lo han visto hoy en la ONU. Hablando de bulos y de mentiras. El de la tesis FEI. El doctor FEI. Pedro Sánchez. El que no ha dicho una mentira ni aunque se equivoque. El que ha hecho de la mentira la forma de hacer política. Y encima hablan de que hay medios de la ultraderecha. No, no. Aquí no somos de la ultraderecha de ningún lado. Lo único que hacemos es contar lo que otros no cuentan, Sánchez. Lo que no vamos a hacer es ocultar tu basura, como algunos medios que le dan su pienso y te ocultan todas sus mentiras. Y hoy, amigos, como siempre, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Porque con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Alvise Pérez. Junto a Alvise Pérez. También estará con todos nosotros. Fran Simón. También estará nuestra querida Alicia Rubio. A Zabache. También estará con nosotros. Y, amigos, tendremos también al abogado de manos limpias. A José María Bueno, que es el abogado que lleva todas las causas de la acusación en el caso del hermano de Sánchez. Un programa que no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en los teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes Android. Si no tienen uno, compréis un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarles que en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y, como ya saben, también nos pueden ver a través de las plataformas, de las cableras, en toda Hispanoamérica. También por medio de TV Libertad. Recordarles en redes sociales dónde nos pueden ver. En Facebook, Twitter y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque se le abre otro frente a Begoña Gómez. Transparencia está pidiendo, Transparencia está pidiendo, amigos, que Moncloa le dé toda la información sobre los vuelos, sobre la utilización del Falcon. Atención, que esto puede ser muy importante. Los vuelos de Begoña Gómez a República Dominicana. Los vuelos del Falcon, sin decir quién iba, a Marruecos. Los vuelos de Begoña Gómez a Kenia, a Nueva York. ¿Con quién iba? ¿Iba con su marido? ¿Iba sola? Porque lo que está claro es que Begoña Gómez no puede utilizar el Falcon. A no ser que vaya con su marido en viaje oficial. Atención, que Transparencia ha instado a la presidencia del gobierno a que le remita pues directamente todos los detalles de Begoña, como el transporte que utilizó, el destino, la escala, los motivos, etc. Y además le exigen la relación de todos los medios de transporte aéreos oficiales utilizados por la mujer de Sánchez. Si no, si no se lo da y no facilita estos listados de viajes, Múnculoa será demandada para que sean los tribunales los que obliguen a Sánchez a explicar los desplazamientos en ejecución de la resolución del CTBG, sin perjuicio de otras responsabilidades, incluso penales. Se le abre otro frente a Begoña. Y es que siempre hemos hablado. Esos vuelos del Falcon, sin identificar, ¿qué hacían? ¿A qué iba Begoña Gómez a República Dominicana? Atención, que Aldama, el jefe de esta trama, ya la OCU la acusa de ir a República Dominicana precisamente a lavar dinero. Aldama, que es la persona que tenía relación con Begoña Gómez, que estuvo en el caso del SIC, que estaba en San Petersburgo también con Hidalgo y Begoña Gómez, que estaba en el viaje que hicieron a Georgia, Begoña Gómez, Aldama, Ábalos e Hilargo. Y son siempre lo mismo. Tendrán que decir si esos vuelos iban aquí, con ocasión, ¿a qué iban? Porque, atención, podrían haber cometido otro delito por utilizar bienes públicos para un interés privado. ¿Qué es lo que dijo en su momento Sánchez? Pues la respuesta la dijo que era por necesidades de protocolo, directamente. La respuesta del gobierno ante las peticiones de información de transparencia era por necesidades del protocolo. Pero, amigos, la verdad es que la situación se le pone todavía más negra. Hoy Peinado ha respaldado, hoy el decano de los jueces ha respaldado a Peinado. Peinado puede imputarle tres delitos más a Begoña Gómez. Si le sumamos los de la utilización del Falcon, estaríamos hablando, atención, a otros nuevos delitos. A Sánchez cada día está más acorralado. Y, para colmo, ha cogido a una ONG, la ONG de la señorita Annie Hathaway, le da 14,6 millones de euros a su ONG para hacerse la foto con la actriz de Hollywood y, en vez de recibirle a la actriz de Hollywood, le recibe su chacha. Ese es el éxito. Eso es lo que le respetan a Sánchez en extranjero. No le quieren ni ver, porque es un apestado. Cada día que hablamos, hablamos de un presunto caso de corrupción y todos apuntan al mismo lado, a Moncloa. Y es que el triángulo, el triángulo de las Bermudas, de la corrupción socialista, cada día, cada día está más cercado. Y solo falta, amigos, solo falta que lleguen ya esos informes del móvil de Aldama, del PEN de Coldo y de Ábalos, y, en definitiva, que empiecen a dar esa información que podrán decirnos qué hacían los Falcon, esos viajes de los Falcon, también a Marruecos. Constantes viajes. ¡Ay, Begoña, qué poco te queda! Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y, amigos, hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero, primero, vamos a ir adelantándoles algunas. Y, sobre todo, pues, las denuncias que ha recibido el responsable del partido Se Acabó la Fiesta, de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta, esa denuncia que ha recibido ante la Fiscalía, que quiere llevarla al Tribunal Supremo, y dice la siguiente noticia, lo siguiente. Dice, la denuncia contra el Vice me dijo que necesitaba financiar su campaña sin perjuicio estatal. Imagen de la denuncia presentada por Álvaro Romillo Castillo ante la Fiscalía. Estamos hablando de que, en su momento, la empresa del señor Álvaro Romillo Castillo, una empresa que se dedicaba a las criptomonedas, pues, al parecer, directamente, le habría dado 100.000 euros a Luis Pérez para financiar la campaña. Y estamos hablando de los mensajes que se dieron en su momento. Dice, todo ok, 100.000, gracias, Luis. El 3, entonces, no puede grabar. En plena campaña electoral sería muy visible. Mis necesidades son las siguientes. Necesito necesidad de tráfico y alcance. Fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas, en definitiva, fondos para el partido. Seis actos, logísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos serían los mensajes que han sacado él en la prensa. Y ya tenemos con nosotros a don Alvisa Pérez. Buenas noches. Me ha encantado estar aquí, Juan Rojo. Bueno, lo cierto, bueno, este protagonista, todos los medios de comunicación, lleva poco tiempo, digamos, en política y se le han echado todo el mundo encima. Nosotros queríamos tenerle aquí, por una sencilla razón, creemos que todo el mundo tiene que dar su opinión. Yo creo que es la primera vez que está en una televisión y, por supuesto, que explique todo esto que ha pasado. Primero de todo, ¿quién es este personaje que le ha denunciado a usted? Porque vamos a ponernos en contexto. Este empresario, estamos hablando de un tal Romillo. ¿Quién es este señor y qué relación tenía usted con él? Bueno, este se presentaba como alguien que se llamaba Luis. Luis, luego se descubre que se llama en realidad Álvaro o Alberto o algo así y va siempre a los sitios con una mascarilla. Yo la primera y única vez que coincido con él en persona fue en un acto del club financiero en donde se me invitó a participar como oyente y espectador y tal y luego hablando con el 15 minutos, pues eso, parecía todo muy legal. Es más, yo soy uno de los estafaos por este hombre. La denuncia que presentamos mañana por apropiación indebida, porque este hombre me sustrajo 6.000 y pico, 7.000 euros de una cuenta de criptodivisas que ni siquiera yo creé para derivar a otra de las cuentas de criptodivisas, en fin, que no están fiscalizadas en absoluto. Es una sorpresa porque las autoridades dicen que ha podido estafar más de 200 millones de euros y este hombre ha huido de España por el aeropuerto de Madrid. Usted presentaba, hacía campañas a favor de la gente para que invertiera con eso. Pero desde hace años yo todo lo que sea, y desde aquí vuelvo a repetir, todo lo que sea que los españoles puedan evitarse pagar de impuestos de un Estado que considero criminal, en donde los autónomos están siendo saqueados hasta con más del 75% de sus ingresos, bienvenido sea. Es que la parte en la que yo era muy moderado y decía tenemos que cambiar las leyes para que cada vez haya menos presión fiscal, ha pasado. Ahora mismo es una guerra abierta entre los trabajadores, los autónomos de este país, versus una mafia criminal de personas que son los miembros de Hacienda que cobran más que un magistrado de un Tribunal Supremo. Esos son hoy día los inspectores de Hacienda que no tienen ningún tipo de penalización por bloquearte las cuentas bancarias sin ningún tipo de prueba en contra. Y eso se lo podéis preguntar a cientos de miles de empresarios y no hablo de empresarios millonarios tipo Amancio Ortega, le estoy hablando de panaderos, le estoy hablando de cafeterías. No me hable porque yo lo vivo todos los días. Pues ya está, pero bien. Por cierto, hoy me ha llegado una inspección de trabajo, pues ya saben ustedes como Pedro Sánchez, el que habla de hulos, y luego utiliza todas las instituciones del Estado para atacar a los empresarios. Pero el trabajo igual, que es un arma política para ir contra la oposición, aparte, pero es que aparte de eso estamos siendo esclavos. Yo puedo poner la cara bonita y decir que no, que es mentira, pues que es verdad, es que es absolutamente cierto. ¿Pero usted con este hombre tiene alguna relación empresarial? Ninguna. Porque los medios de comunicación hablan de que más o menos sea el comercial usted de este señor, del Estado de Millo. No, es que me va a compensar el no haber presentado el IVA de esta factura porque voy a ganar muchísimo. Bueno, luego hablaremos. Voy a ganar muchísimo más dinero con las multas y con las querellas que estamos presentando. Pero es importante que diga que usted no trabaja para este señor, que no tiene ningún valor. En la vida he trabajado para él, he coincidido físicamente con él una vez en mi vida, 15 minutos delante de 3.500 personas. Apoyé el acto, porque había amigos míos también que iban a ese acto y al final hizo un trabajo como autónomo más, etcétera, cuando me comentó lo de que se hiciera un patrocinio, etcétera, de una empresa legal que es un entramado, insisto, societal, en el que hay hasta restaurantes legales, como Carbón Negro, que creo que se llama, que ahora los denunciantes están pidiendo por favor que se liquiden también esos negocios para poder recuperar su dinero. Pero vamos, que ahí eran decenas de miles de personas engañadas y estafadas por este hombre. Por eso no entiendo que la fiscalía, a cambio de que este hombre se invente financiación ilegal, le permita huir de España. Me parece una barbaridad. Luego hablaremos de eso. Vamos a seguir porque Alvise ha tildado directamente de estafador al empresario que le denunció y le acusa de pactar con la fiscalía. Hemos visto, señor Pérez, pues que lógicamente este señor ya haya mucho tiempo la fiscalía detrás de él porque le ha grabado a usted. No solo hay, digamos, mensaje de WhatsApp, sino que también le ha hecho grabaciones que luego escucharemos. No, son mensajes de audio míos enviados. Sí, pero claro, este señor está claro. Le cogen, presuntamente le cogen, le pillan con el carrito de los helados y ahí la fiscalía, es verdad que seguramente que ha llegado a un acuerdo para sacarle a usted o llevarle a usted al lugar donde quieren llevarle. Bueno, este hombre miente diciendo que me regaló 100.000 euros. Yo no sé cuánta gente, conoce usted, don Rojo, que le regale 100.000 euros por la cara. La toma, 100.000 euros, disfrútalo. Para cervezas con tus amigos. No, este hombre evidentemente me pide y lo pone, es que mi mejor defensa son los mensajes y los audios que este hombre ha aportado a la fiscalía. Documentos, por cierto, que tienen todos los medios de comunicación menos yo. Porque claro, yo me puedo defender por el uso de mi memoria, de algo que pasó hace tres meses, creo que fue, pero no tengo el documento. Pero no cree usted que, o sea, quien sea esta persona, lógicamente le intentó, vender a usted. A este hombre, y esto es una hipótesis bastante creíble, después de hablar con amigos míos de información y de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, le habrían dicho, mira, te hemos pillado con una estafa de más de 200 millones de euros, hay miles de afectados, y lo primero que podemos hacer ahora mismo es pedirle al juez prisión provisional y que te comas tres años de prisión provisional por una de las mayores estafas que ha habido en los últimos años. O es esto, o entregas al vice con lo que sea. Y él dice, bueno, le contraté para un servicio como autónomo que era en ese momento, porque como prometió, donar el sueldo, que es lo que hago cada mes, dono íntegramente el 100% de mi sueldo. No solo eso, la gente debería saber también que hemos renunciado a casi un millón de euros de subvención. No sé cuántos partidos políticos, cuántos políticos en la historia de esto que algunos llaman democracia española ha renunciado a casi un millón de euros de subvenciones, que me vendrían muy bien para contratar personal, técnico, y quizás algún periodista que estos que saltan por 1.500 euros al mes porque son muy obedientes, porque ya sabemos que la mayoría de periodistas y medios de este país son los más mercenarios que hemos visto en la historia de la democracia española. Y le dicen, bueno, pues es que con eso no podemos imputar al vice más que una complementaria de Hacienda, que es lo que a mí me toca. Hacer una complementaria el 1 de octubre, que es cuando corresponde según los plazos de Hacienda, que Hacienda me diga, oye, debes tanto y pagarlo. Ya está. Que es bastante menos grave que lo que dice Monedero. Pero bueno, no es algo de lo que me arrepiento, insisto. Dicho lo cual, eso no lo puedes decir. Y dices, ¿qué digo? Pues di que se lo ha regalado. ¿Quién se va a creer que le he regalado 10.000 euros a alguien por la cara? Pues eso es lo que está pasando. ¿Qué hacen todos los medios? Que no están hablando de un estafador, están hablando de alguien. ¿Es el que le donó 100.000 euros a usted? No, no me donó. Esto era el pago por unos servicios de promoción. O sea, digamos que le estaba pagando unos servicios por, por ejemplo, estar en ese evento que hizo publicidad. Muy por debajo del precio de mercado. Pensemos que soy uno de los medios más leídos de España. Tenemos más de 60 millones de reproducciones únicas al mes. ¿Publicitarios, el pago de 100.000 euros? 100.000 euros es por el desarrollo de un trabajo de promoción y de asesoría. Es decir, mira, esto se promociona así. Pero decía los mensajes que era para la campaña. No, es que, claro, los mensajes que le ha aportado no son toda la conversación. Y, además, el documento que dice, que prueba que no son mensajes manipulados es una pericial de parte. Nosotros hemos solicitado que haya una pericial nueva y que este hombre entregue su dispositivo móvil a los juzgados para que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad los que hagan la pericial y determine si se han eliminado unos mensajes. Que le digo ya que se han eliminado mensajes. Porque esos son mensajes muy largos en donde digo, bueno, tal. Y esto me viene bien para, si es que al final en la conversación lo que queda claro y hay audios que se han aportado y audios que no se han aportado en donde yo digo textualmente y esto lo aportaremos a los tribunales, esto me viene genial para los ahorros privados para no tener que depender del salario público. Porque yo tengo, como mínimo, según Pedro Sánchez convoca en las elecciones, vivir cuatro años de mis ahorros. Porque, claro, yo no he nacido millonario y si tengo que vivir de mis ahorros y renunciar a 10.000 euros al mes como diputado, que lo tengo que sortear porque lo prometí en campaña, tengo que vivir de algo, claro. ¿De qué vivo? Si el Parlamento Europeo me prohíbe tener algún tipo de iniciativa privada que desconocía en ese momento si va a poder o no cobrar de mi trabajo, pues tengo que ahorrar. Y eso es la conversación con este hombre. Me viene genial esto, te hago el trabajo de promoción y con esos 100.000 euros vivo. Pero, claro, el tío va diciendo que no, que es para financiar una campaña. Primero que es mentira, segundo que es tan fácil de comprobar como ir a las cuentas que hemos presentado al Tribunal de Cuentas, que son documentos pro forma absolutamente demostrables. Vamos a tener todas las fuerzas y cuerpos de seguridad demostrando cada factura. Es decir, estamos muy tranquilos con eso. Y tercero, que es impensable que alguien te regale por la cara 100.000 euros. Más un tío que se encarga de todo lo contrario, que es de robar. Sí, pero bueno, puede ser una donación. Podría ser, ¿no? Pues ojalá, me vendría muy bien. Pago el 20 y algo por ciento de donaciones, ojalá todo el mundo me donara 100.000 euros. No necesitaría, no necesitaría, podríamos donar mucho más dinero. Vamos a poner, yo creo que es el audio más comprometido directamente de esto que habla que Alvise Pérez prometió leyes a favor del empresario. Dice la noticia que pagó 100.000 euros. Seré la llave del gobierno con Fijó y Abascal. Esto lo pone, lógicamente, el diario .es. Pero vamos a escuchar el audio y a continuación pues Alvise nos aclarará lo que quiso decir aquí. Mira, esto para mí es un pulso histórico ¿en qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Fijó y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? O sea, que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto porque quiero defender, bueno, ¿sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin? No sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo. Al final estamos también un poco en el foco. Nosotros no estamos en un foco como el tuyo porque no estamos en política ni estamos haciendo daño a la gente que tiene poder, más o menos, pero digamos que sí que somos una presa relativamente jugosa por lo que movemos básicamente. Y por lo que representáis es que es un cambio de paradigma financiero, Nacho, y para mí lo que me gusta el dinero vale tal pero es sobre todo la guerra que estamos haciendo de libertad financiera que es esencial, ¿eh? Sí, sí, yo lo digo. Por eso te digo que esto al final tiene más simbolismo de lo que parece y estás escribiendo historias en este siglo que es cómo nos defendemos del saqueo fiscal. Por eso te digo que todo lo que puede ayudar y tal, dímelo. Pues ahí tenemos uno de los audios que ha salido en eldiario.es el señor Alvise habla, el titular dice directamente Alvise prometió leyes a favor del empresario que le pagó 100.000 euros. Bien, el audio no dice nada de leyes en absoluto. El audio dice cómo puedo ayudar para facilitar en las instituciones públicas cualquier normativa que vea a favor de la libertad financiera. Es que me lo vuelvo a repetir pero vamos, llevo defendiendo esto creo que son 5 o 6 años. Todo lo que sea, cualquier iniciativa o cualquier tipo de en fin, de novedad como son las criptodivisas los bitcoin que tienen un valor de mercado muy elevado que hay países como por ejemplo El Salvador que lo han implantado que hay presidentes como el presidente espero que futuro presidente de Estados Unidos como Donald Trump diciendo que va a asumir las criptodivisas y no creo yo que nadie acusa a Donald Trump de que esté defendiendo esto porque le esté pagando un lobby de lo que sea. Sigo sintiéndome absolutamente orgulloso de ese audio y es que digo exactamente lo mismo que digo en público. Dicho lo cual autorizo públicamente a que este hombre publique en abierto la integridad de todas las conversaciones y todos los audios no 20 segundos de aquí y 15 segundos de allá que lo publique todo íntegramente y que si todas las conversaciones que está publicando son estrictamente con la intencionalidad que él considera que me adjudica que entregue su dispositivo móvil a las autoridades porque la Fiscalía General del Estado no le ha quitado el teléfono móvil para que lo analicen las fuerzas y cuerpos de seguridad no una pericial de parte y lo dice la jurisprudencia española que solo valen aquellos documentos que vengan directamente del dispositivo porque si no se pueden manipular son conversaciones muchísimo más largas y se coge esta parte estoy orgullosísimo de las criptodivisas ojalá todo el mundo que nos esté escuchando pueda poner su dinero en bitcoins porque si no el Estado a nivel impuesto en sus ahorros se lo va a comer igual que se come su salario con impuestos hay luego unos otros whatsapp que ya hemos hablado antes y dice los mensajes de whatsapp entre albise y el empresario de las criptomonedas todo ok 100.000 euros gracias no sé si los tenemos ahí los mensajes vamos a verlo eso todo ok 100.000 euros gracias Luis dice entonces el 3 entonces nos puedes grabar en plena campaña electoral sería muy viable muy visible y ahí tenemos otro mensaje grabaciones de promoción claro dice mi necesidad es de tráfico y alcance fondos que no requieran ser controlados por el tribunal de cuentas fondos para el partido seis actos logística propaganda y publicidad que a mí el tribunal de cuentas no me permite pagar de mi bolsillo por la ley de financiación de partidos tengo que afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y protección de datos corruptos pedófilos y altos cargos gubernamentales y la liquidez que permiten afrontar hacer ¿qué quería decir usted con estos whatsapps? pues mira lo primero que tan desordenados que las fechas no son las mismas porque esta conversación empieza en abril y son mensajes entre abril mayo y junio en abril ni siquiera teníamos partido político en abril ni siquiera teníamos la agrupación de electores es decir no había capacidad luego si se vean las facturas que se presentan al tribunal de cuentas empiezan a ser pagadas desde antes siquiera de esta reunión es decir no se paga en absoluto ni un solo euro de la campaña electoral con nada que no venga de las cuentas desde que acabó la fiesta o sea y eso es público y notorio el tribunal de cuentas lo fiscaliza y el tribunal de cuentas puede demostrarlo menos mal que adelantamos los pagos porque si yo hubiera hecho los pagos después cualquier persona podría decir que los ingresos que se hicieron en donaciones venían de ese dinero dinero por cierto intocable y que está a disposición de las autoridades es decir no se tocó usted cree que si no se hubiera metido en política esto hubiera salido en absoluto en absoluto esto sale precisamente porque me meto en política y también te voy a decir algo y es políticamente muy incorrecto decirlo yo he hecho un gran esfuerzo personal hablando con muchos amigos y moviéndome muchísimo para hacer una campaña que la gente ha visto públicamente como era que no era una campaña de cientos de miles de euros era una campaña de ir con un altavoz por las plazas de toda España porque no me dejaban ni alquilar un sitio es que no pude ni gastarme el dinero en alquilar un solo sitio porque no me lo daban y tenía que irme plaza por plaza con mis propias papeletas impresas que están las facturas de cuánto me gasten mis papeletas por toda España y eso lo ha visto todo español como me recorrí todo el país el PP que se ha gastado 8 o 9 millones de euros y el PSOE y Vox bien personas por cierto muchas de ellas extorsionadas por este hombre porque han ido a Sentinel Dios sabe para qué han ido a Sentinel ellos sí eran políticos yo era un autónomo que iba a cobrar un trabajo prestado y que no me dio factura y meter el IVA etcétera pero los que sí han cobrado siendo políticos y eso sí es un delito de cohecho y eso sí puede ser un delito de financiación ilegal es esta gente pero voy a decir algo que puede resultar llamativo e incómodo pero que es la maldita realidad en este país la única forma de montar un partido político nuevo por lo general si quieres hacerlo bien y con dinero es de forma ilegal ¿por qué te lo digo? porque nosotros tuvimos un serio problema a la hora de encontrar empresas que financiaran mi campaña porque los bancos no nos abrían la cuenta bancaria ¿sabes cuando recibí yo la tarjeta del Banco Sabadell de la agrupación de electores se acabó la fiesta? cuatro semanas después de que se acabaran las elecciones ¿tengo algún derecho de amparo ante los bancos? no ¿es legal que los bancos puedan bloquear masivamente a una candidatura democrática y legítima? sí ¿es verdad que España se ha convertido en una casa de putas en donde la ley se hace únicamente para joder al más débil a la sociedad civil mientras enriquece a los grandes partidos de este país? esa es la maldita realidad quien no lo quiera ver y quiera seguir pensando esa mentira de que oye en España todos somos iguales ante la ley aquí hay normas aquí hay separación de poderes etcétera es mentira España es ya Venezuela y quien no lo vea está ciego en todo momento lógicamente usted se presenta para cambiar muchísimas cosas se enfrenta a las elecciones saca 800.000 votos que yo creo que esos 800.000 votos sobre todo es a los que tiene que dar esas explicaciones que eso están preguntando muchísima gente porque es la esperanza de de todos ellos pero de golpe y porrazo vemos que sale todo esto en menos de 4 meses están los medios de izquierda diciendo que se acabó la fiesta para usted bueno se acabó la fiesta para ellos porque es normal se acabó la fiesta para usted o no se acabó bueno la fiesta bueno es que esa frase es muy mal intencionada son todos los medios de comunicación de este país cuando digo todos no es algo figurativo todos los medios de comunicación de este país me han puesto y me están poniendo a caldo ni uno solo me ofrece una entrevista este no este no salvo este han pasado más de 106 107 días desde el 9 de junio no sé qué relevancia mira le voy a decir una cosa porque nosotros prácticamente no hemos hablado de este tema por una sencilla razón porque queríamos esos temas que mejor traer al protagonista para que hable para que lo aclare y luego lógicamente pues se va a ir viendo se va a ir yendo todo pero si tenemos esa posibilidad pues lógicamente esto es un espacio de libertad pero don Rojo usted sabe que los medios de comunicación de España no trabajan así usted es una excepción pero es que la sexta pero que sepa usted que hay esperanza no no hay esperanza en esta casa que me puedo defender pero ojo que ha hablado con la sexta que es que ha hablado con Terecinco y ha hablado con la SER que me dice oye tienes alguna versión por una cuestión legal porque si no les meto un puro que dice tienes alguna tal no sé qué y les he dicho no solamente que me estáis haciendo rico y a vosotros si os voy a pedir factura ¿por qué? porque estáis insinuando que yo me he financiado ilegalmente creyendo una versión con datos manipulados de un demostrado estafador que no es su primera condena que no lo sabíamos que no sabemos ni cómo se llamaba es que no se llama Luis es que se llama Vicente o Víctor o cómo se llame que ocultaba su identidad real es decir es un tío que encima es mentiroso con su propia identidad mis declaraciones pueden ser en una entrevista en directo sin manipulaciones la respuesta de todos ellos ha sido que no de oque diario del señor de Andoinda ha sido que no de la sexta ha sido que no de la ser ha sido que no de la vanguardia ha sido que no de la ABC coño que parece que se supone que es contrario al gobierno ni un solo medio de comunicación me queda en directo en una entrevista ¿por qué? ¿dónde está el código deontológico? a mí me gustaría explicarme por cierto estos mensajes no son de WhatsApp son mensajes de una aplicación de mensajería que se llama Signal y son mensajes incompletos estoy autorizando públicamente sin emprender acciones legales que haga público todas las llamadas todas las conversaciones que haya habido todos los audios y todos los WhatsApp los signals sin manipular porque nosotros vamos a pedir una pericial de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad cuando se demuestre que efectivamente no hemos subvencionado ni un solo maldito euro ilegalmente al partido político que tenemos el dinero sin tocar que lo entregamos en cuanto las autoridades nos indiquen que vamos que no tendría por qué también lo digo porque es un dinero pagado por un servicio propio ¿su partido aguantaría una inspección del tribunal de cuentas? pero vamos evidentemente evidentemente es más si el partido agrupación de electores agrupación de electores si un tribunal determina que la agrupación de electores sea financiado ilegalmente y que hay una sola una sola factura que sea falsa me piro primero porque pierdo dinero en política y segundo porque insisto lo que usted está hablando que es una cosa privada entre este señor y usted es que ni siquiera era político es que en el momento en el que hice ese trabajo ni siquiera existía la agrupación de electores es que no existía es que no estaba registrada o sea que sí reconoce que no declaro esos 100.000 euros pero vamos que lo cobré y el tío no me dio factura y dije pues vale pues muy bien digo mira un IVA que me ahorro pues evidentemente y ojo es que fíjate cuando y además lo he reconocido público ahí abiertamente es que para qué esconderme es que si me pusiera ahora mentir a los españoles qué autónomo ha intentado cobrar algo y le decían pues oye lo cobras así o no lo cobras yo hice el trabajo me pagó creo que fueron casi dos meses después estas conversaciones son del inicio insisto cuando no había agrupación de electores luego además no me dejaron presentar el partido político presenté la agrupación y la campaña que hice requería unos capitales infinitamente menores o sea es que no me he gastado un gran dinero ese es el tema y por supuesto el tribunal de cuentas demostrará que lo que estamos diciendo es cierto ¿usted cree que esta campaña puede ser el fin de Alvise Pérez? pues no lo sé el fin de Alvise Pérez no porque yo voy a seguir existiendo tengo solo 34 años no como políticamente hablando ahora le digo estadísticamente hablando me quedan muchos años de vida políticamente hablando pues depende de lo que valoren los españoles si los españoles quieren que haya una panda de mentecatos que sigan mintiéndole mientras se gastan cientos de millones de euros en casas en República Dominicana en putas y en cocaína pero es que yo no me voy a comparar con ellos porque somos algo completamente diferente estamos diciendo que yo estoy ahora mismo abriendo todos los telediarios de este país por una factura de autónomos sin IVA o sea para no perder la perspectiva por una factura de autónomos sin IVA don Rojo es que esta gente está usando una bomba de humo mientras se están llevando cientos de millones de euros de los casos muchos de ellos los que hemos ayudado a investigar el caso de Tito Berni el caso de Delcy Rodríguez el caso de las maletas del señor Avalo en fin por ejemplo para usted hubiera sido más fácil no declarar como ha sido Pedro Sánchez para mí hubiera sido muchísimo más fácil no declarar como presidente del gobierno que está por cierto y recordemos imputado su mujer su hermano no decir que sí que he recibido una factura de 100.000 euros y no la ha declarado que me ponga la sanción que me corresponda hubiera sido más fácil no que me haga declaraciones que se demuestre pero vamos yo podría haber dicho lo que hizo Monedero que Monedero cobró 420.000 euros 500.000 sí ¿se acuerdan? de un informe que al final no existía lo mío existe porque ha sido delante de 3.500 personas nadie puede negar que dice el trabajo porque había 3.500 testigos entre ellos amigos míos y familia lo que ocurre es que este tío que es un estafador esté inventándose un delito de financiación ilegal todo medio que haya firmado eso se va a llevar a una querella pero digo lo más yo no vengo aquí a mirar y a mentir a nadie esa factura la recibe ese trabajo lo cobré sin pagar el IVA sí me ha culpa soy culpable es que no necesito esperar un juez soy culpable de haber recibido ese dinero sin pagar los correspondientes impuestos que tendré que pagar ahora en octubre que es cuando toca bien creo que somos muchísimos los autónomos que alguna vez en nuestra vida hemos tenido que hacer eso porque lo necesitábamos o porque el Estado no te da otra opción para seguir adelante cuantísimos autónomos en este país han tenido que cobrar muchos trabajos por voluntad propia o no porque el Estado le somete a una presión fiscal que eres incapaz de llegar a fin de mes bien y a mí me están criminalizando por eso estamos hablando de un país en donde están los José Bono gastando 600 millones de euros de todos los españoles en países fiscales en donde está un hombre que se llama Puyol que nos robó a todos los españoles 3.000 millones de euros y se va a morir de viejo en su casa estamos viendo que esto es una absoluta locura en donde los que intentamos cambiar el sistema se nos criminaliza por una factura sin IVA como autónomos y a estos criminales mercenarios les están aopando como si fueran los héroes y los vemos todos los días en radio, prensa y televisión y quiero poner una noticia y luego ya vamos a ir a otros temas que es una noticia que llama muchísimo la atención porque lógicamente aquí se ha negado esta entrevista y dice que el vice buscó empresarios para ampliar el entramado financiero vinculado a Madeira e Inves Club esto es de Vox Populi esto es importante que lo aclare usted porque yo le digo yo he leído todos los periódicos y lo que saca esa conclusión es que ha habido financiación ilegal del partido mentira que utilizaba digamos su capacidad de llegar a la gente para traer inversores al chiquito financiero y de hecho esta noticia habla que que buscó empresarios o sea como trabajara de comercial para esta empresa no lo que intentan con eso es incriminarme en un delito de organización criminal y estafa es decir y ojo lo digo con matiz este hombre ha estafado más de 200 millones de euros según las autoridades y va a una comisaría y lo primero que le dice a los dos agentes que estaban de turno allí es hola buenas tardes vengo a entregar al vice Pérez así se presenta en comisaría y va con un libreto de 45 páginas si no me equivoco pero a este señor van a por él o él se ofrece directamente este señor en un yate de ultralujo cerca de Ibiza este verano en agosto ya le decía a alguna de las personas que estaban allí están yendo a por mí me van a hacer no sé qué hacer lo decía este hombre de la boca y algunas personas alrededor le decían pero ¿qué ha pasado? nada que no tengo futuro que tal estaba muy agobiado no sé qué ha pasado entre agosto a septiembre que seguramente le hayan amenazado con prisión preventiva si no entregaba el dinero y le han dicho ¿cuál es la única alternativa que tienes? y él ha dicho hostia bueno y cuando salió la noticia esta de voz popular no del confidencial diciendo que es que Alvis se relacionó con él por no sé qué cuenta de criptodivisa que es por cierto otra mentira yo nunca he tenido una cuenta con él yo le dije oye ¿cómo podemos capitalizar fondos también? que se puede declarar perfectamente que aquí hablamos de criptos y parece que es un engañabobos etcétera es que señores tenemos que intentar modernizarnos un poquito y entender que la tecnología blockchain que es la que uso por ejemplo para el sorteo del 100% de mi sueldo yo utilizo yo no utilizo notarios yo uso algo infinitamente mejor que todos los notarios juntos del planeta que se llama tecnología blockchain que de verdad recomiendo que hay que entenderla que es la fiscalización absoluta descentralizada del sistema a mí me encantaría que la transparencia de los impuestos de este país se gestionan a través de blockchain que todo el mundo viera en tiempo real donde va cada euro por eso se puede ver y además fíjate esta es mi mejor defensa son los mensajes que este hombre entrega a la justicia porque ahí se dice textualmente que yo le digo oye tú eres el que crea esto etcétera y el que lo salvaguarda para cuando te lo reclame el tío crea lo que se llama una cartera hay gente que mete creo que son hasta 6.000 euros amigos míos incluidos y luego el tío coge ese dinero y se lo lleva a una cuenta de investment Madeira investment las primeras noticias hablaban es apropiación indebida que es un delito sí claro las primeras noticias hablaban de que había habido digamos una especie de cartera para recaudar fondos para la campaña que estas carteras las había abierto este señor los había abierto este señor yo pensaba que las había abierto de nuevas y era una cartera que ya existía y claro ¿cuál es el problema? que queda rastro de todo es decir si esa cartera ha movido cientos de miles o millones de euros yo no tengo nada que ver con esos millones de euros que este señor haya podido mover es que insisto le he visto 15 minutos en mi vida y cuando me dicen el confidencial que por cierto el señor del Olmo que es un trabajador del confidencial me he visto con él en los tribunales por la publicación de unos odios de Villarejo y de él es decir que aquí se habla mucho del confidencial pero el confidencial son seres humanos y esos seres humanos son personas que tienen un pasado y si ese pasado es cloaquero y yo soy el que publica las cloacas enfermizas de este país pues digamos que mi mejor amigo no es y a mi cumpleaños no va a venir bien dicho lo cual hay una alevosía intencional contra mí no pasa nada lo asumo no le caigo bien vale de ahí inventarse un delito hay un paso amigo mío ¿qué ocurre? que a mí me están ascribiendo millones de euros de un club financiero del que no tengo nada que ver sigo defendiendo la libertad financiera pero es que no tengo nada que ver con este club financiero es que he denunciado a este tío por apropiación indebida y es que se le está dando a los medios de comunicación un eco y una credibilidad a un tío que ha estafado a miles de personas ¿a cuánto llega la estafa? mínimo según las autoridades a unos 200 millones de euros pero podría ser más es que el hombre ¿y cuántos son los estafados? creo que mínimo son unos 3.000 3.200 varios de ellos amigos míos insisto y yo incluido es decir que nos ha estafado mucha gente muchas personas han sido partícipes de la estafa sin saber que lo eran es decir yo he ido a comer a un restaurante que se llama Carbon Negro en Madrid no sé si le suena pues eso era de la trama ¿lo sabe usted? es que hay un montón no he enterado ahora como que le ha dicho antes hay un montón de negocios legales dentro de la trama era imposible saber que este hombre era un estafador es que era imposible saberlo es que había eventos de 3.500 personas es que tú cuando entras a Sentinel la CNMV había denunciado varias veces a este chico a uno de esos pero es que es un trabajo de muchísimas empresas es que tú no tienes por qué saber la conexión entre todas ellas es que yo cuando voy a un restaurante no sé que el restaurante es propiedad de este tío es que no lo sé claro dicho lo cual tú cuando entras en Sentinel que es el lugar donde este caballero me hizo el abono de los 100.000 euros tú lo ves es un banco es que tiene una caja fuerte gigante tiene cámaras de seguridad por todos lados tiene gente trabajando allí creo que eran 15 16 empleados en sus ordenadores yo vi con una naturalidad absoluta me hablan de quién era el político que había llegado antes que esto es completamente legal y compliance que es la palabra que usan o sea te explican cómo se benefician de ciertos errores del sistema para hacer que los curritos porque aquí no hay 100 millonarios solamente aquí hay un tío que ha ahorrado 20.000 euros y quiere de alguna forma que no se los coman los impuestos y además cumplir la ley es que todo esto era técnicamente legal cuando la CNMV de Chiringuita pero la Comisión Nacional de Valores siempre dijo que no cumplía los requisitos que no tenía la autoridad como etc uno de ellos Almadera Club Investment etc pero es que el resto de negocios no es que Sentinel es diferente Almadera Investment es que claro estas cosas hay que explicarlas y tú cuando entras allí como si fuera una sucursal bancaria más que está a pie de calle que hay cristales que lo ves como como un negocio más etc tienes a los abogados tienes a la clientela y parece que es absolutamente legal ¿cómo cojones vas a saber tú que es un fraude? Ni yo ni miles de personas ¿Quién fue la persona que le recomienda a este señor? Este señor se puso a escribir a un montón de creadores de contenido influencers de España a un montón y a políticos etc de todos los partidos este señor me escribe a mí directamente y yo pregunto por él y me dicen algunos ah pues yo he invertido el visa pues tal y digo ah miles de credibilidad me meto tiene una cuenta de Youtube y es muy popular es muy conocido o sea que no era un anónimo no salía de ningún lado este hombre tenía entrevistas en radio, prensa y televisión y le siguen cientos de miles de personas y tiene millones de tal y me lo recomiendan y tengo amigos que habían invertido y digo ah vale que tal y yo no te interesaría dar unos patrocinios vente al evento y tal y yo vale y voy y además no voy solo es que voy con mi novia con el hermano de mi novia o con la pareja del hermano de mi novia o con dos amigos o sea voy como 3.500 personas más y el evento público que el evento público que se publicó en mis redes es que de coña es que tenga que explicar esto es surrealista pero que fue todo bueno, bonito y transparente hasta que de repente ocurre que le bloquean las cuentas bancarias y cuando le bloquean las cuentas bancarias muchísimos nos quedamos ¿qué ha pasado aquí? además yo le escribo digo oye ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? es que claro si este tío no aporta la conversación íntegra es muy fácil que si yo ahora mismo elimino 4 o 5 mensajes entre usted y yo de Whatsapp y se queda ¿y algunos creadores de contenidos otros políticos también así afectan ahora me han escrito varios de ellos y algunos me han dicho que ellos estuvieron a punto de hacer exactamente lo mismo de promocionarlo etcétera es que hay otros que lo han promocionado y que han cobrado también por promocionarlo que es algo lo más de normal y corriente etcétera yo lo que promociono es porque yo como sabéis no monetizo mis redes sociales en promociones de ningún tipo que lo podría hacer perfectamente como otros influencers tipo Ibai Llanos o en fin Auroplay es que hay muchísimos yo no hago eso sin embargo era un evento público sabía que tenía que renunciar a todo tipo de ingresos pues eso tenía entendido según según el labor de eurodiputado y tenía que renunciar a mi sueldo público y coño tengo que ampliar mis ahorros para poder vivir el tiempo que esté en política y yo dije venga pues lo vamos a promocionar como otros tantos creadores de contenido ¿cuál es la diferencia? que el resto de creadores de contenido de este país no han decidido montar una agrupación de electores luchar contra la calaña de este país desde las instituciones y sacar 800.000 votos señor Alvise simplemente decirle que lógicamente las encuestas vamos a cambiar de tema aunque las encuestas le dan entre 4 o 5 escaños a usted puede ser decisivo porque prácticamente hay un impasse técnico entre izquierda y derecha y los nacionalistas que apoyarían a las izquierdas lógicamente tendremos que ver las siguientes encuestas como respira sus votantes y si se va manteniendo esos 2 entre 2 y 5 escaños que le dan si hubiera elecciones mañana mismo y usted pues tuviera esos 3 o 4 escaños decisivos para que gobernara el señor fijo con el señor Abascal en coalición ¿qué decisión tomaría? Bueno de entrada mis promesas son claras y prometo muy poquito porque tengo intención de cumplirla y quien más prometo es quien menos tiene intención de cumplir a ver yo entro en esto que es la política que es detestable para mí por tener que ver la cara a lo que para mí son delincuentes muchos de ellos pues me da bastante hastío mis prioridades son echar a Pedro Sánchez Castejón que es uno de los mayores criminales de este país echar a Pedro Sánchez Castejón prometa lo prometa diga lo que diga yo no soy ciudadanos es decir me puede ofrecer el oro y el moro y un burro de acero y de oro que Pedro Sánchez se va a su maldita casa si no a prisión sería decisivo para que un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas claro no se ha inventado realidad paralela en este mundo para que yo apoyara a Pedro Sánchez Pedro Sánchez se va a su maldita casa y antes de que se cumpla el código penal y vaya a prisión que es lo que le corresponde por los delitos que en mi opinión según el el código penal ha cumplido que no son pocos el segundo y es claro un cambio de paradigma en la partidocracia de este país los poderes dentro de cada partido están súper concentrados no hay fiscalización alguna no tenemos legisladores todos los diputados del congreso de los diputados son no son legisladores son trabajadores de los partidos políticos lo mismo da que tengamos trescientos y pico que meter un botón con la proporción de votos de cada uno porque todos votan lo que diga la manita del político que diga sí o no o abstención no son más que trabajadores de los partidos si creamos una verdadera ley de financiación de partidos políticos una de verdad no una que permita que solo se puedan presentar los lobbies y los corruptos una ley que permita que nos podamos presentar todos cumpliendo la ley bien que no es lo que ocurre que obliga por cierto a que los bancos nos permitan abrir cuentas bancarias en tiempo y forma que tampoco ocurre pero bueno me callo para no hacerle más daño al Sabadell pero una vergüenza lo que pasó con Sabadell y es un banco que desde aquí recomiendo que os cerréis cuentas con ellos yo a ver como lo hago para irme de allí porque vamos no voy a decir criminal pero una absoluta vergüenza como en Sabadell reaccionó con lo que yo considero personalmente un sabotaje político y la tercera medida aparte de la ley para fiscalizar a los diputados por 100.000 votos que es algo que es muy normal en el Reino Unido digamos que usted habla del diputado de distrito el diputado de distrito que la gente elija directamente al diputado de distrito que tú elijas a tu diputado ¿qué español conoce al 90% de la lista electoral que le presenta a un partido político sea PP, PSOE o la madre que lo parió? es que no sabemos quién cojones son ¿por qué? porque a los políticos les importa tres cojones que tú les conozcas lo único que les importa al político es llevarse bien con el que hace la lista electoral esto es la realidad y coño conozco de dentro a algunos es la realidad en todos de izquierda y de derecha a ver si entendemos que en política en España ya estamos en una época de posideologías da igual que seas de izquierda y de derecha si quieres ¿quién está dentro y se forra? ¿quién está fuera y es un pardillo? esa es la política en España y quien me niegue esto no entiende o no enciende la tele o no ve cuál es la realidad de la política en este país funciona así solo te importa caerle bien al que hace la lista electoral pues no yo quiero que por cojones te tenga que caer bien a tu distrito y que tengas que convencer a la gente de tu distrito para ver si repites o no ¿y eso qué pasa? que hace que el político no dependa del que hace la lista electoral que dependa de sus votantes amigo mío ¿van a votar con libertad de voto? porque si mi distrito no quieren que prohíba el dinero en efectivo aunque mi partido me diga que hay que prohibir el dinero en efectivo que solo se permite el euro digital con el que te controlan y si te gastas más de 40 euros a la semana en carne te lo prohíben porque es que tu huella ecológica X pues que puedan tirar a ese diputado puedan premiarle para que saquen no uno sino dos eso es lo que yo quiero como una democracia seria no el chiringuito que tenemos aquí de partidocratas ¿a usted quién quita más votos dentro del centro derecha al Partido Popular o a vos? al mundo de la abstención que lleva 45 años siendo saqueado por el Estado que no es tan tonta como para creer que los partidos políticos van a venir a salvarle la vida que es mentira porque de verdad un votante que diga menos mal que cuando venga Feijó o cuando venga Bascal esto va a ir mucho mejor no amigo mío nadie va a venir a ayudarte estás solo tú y tu miseria así que tienes que asumir que te han condenado a una vida de mierda a un trabajo precario de mierda a una está usted muy negativo pero estoy completamente negativo porque la realidad es que yo tengo amigos que se gastan mil euros en un alquiler que es un maldito zulo que le faltan ratas es que pero es que claro hablamos de las bondades del jamón 5J de España o hablamos de la realidad de este país porque yo no estoy en una burbuja la realidad de este país es que la mayoría de gente tiene trabajos de mierda en una sociedad de mierda no lo digo claramente en una sociedad de mierda que no hay principios morales de ningún tipo en donde los alquileres son hay gente en la sociedad que tiene muchísimos principios gente que es valiosa que hacen una labor generosa de ayuda a las personas don Rojo perdóname yo también salgo por la calle la realidad social de lo que estamos viendo en el que se llama hombre a mujer a cualquier cosa en el que hay una degradación de principios masivos en el que hay una desconfianza entre iguales en el que ni siquiera hay pero si ni siquiera hay presención de inocencia en este país por una ley integral de violencia de género que es ahora mismo viene una ingreta a denunciarte por violación tú vas preso rojo cuatro días sin ningún tipo de prueba en contra pero que país maravilloso estamos hablando a mi me encanta España por supuesto y la gente que si no no me dedicaría a esto por supuesto que creo que España es un país maravilloso pero la realidad societal de este país a día de hoy es una auténtica basura y tengo que decirlo con gente que no tiene futuro de ningún tipo con gente que ya no es que sueñe siquiera con comprarse una casa que eso es un sueño húmedo para la mayoría de gente porque si no bueno no era un sueño húmedo hace 40 años cuando empezaron los partidos políticos a saquear toda la riqueza de este país tener una vivienda en propiedad ya es un sueño inalcanzable para el 100% casi el 100% de la gente ¿y eso cómo lo solucionaría usted? pues imagínese que dejaste ser el eurodiputado se presentan las elecciones aquí en España y según las encuestas pues le da pues eso entre 2 y 5 diputados que pueden ser decisivos ¿cómo influiría en el futuro gobierno? para condicionar los apoyos por ejemplo ¿cómo influye por ejemplo Purs de Mona ahora mismo en el gobierno de ahora? pero imagínese que en este caso usted tendría esa oportunidad salvando a la distancia aparte de las leyes de política penitenciaria de las leyes de producción audiovisual de este país el chiringuito este da 3 medias medias de prisa junto a vocento etcétera que hace que no haya libertad informativa aparte de todo eso voy a poner un ejemplo muy claro que es con el que le estaba hablando de por qué creo que estamos uno de los peores momentos de la historia de este país en donde nadie puede permitirse una casa salvo los ocupa y la única manera de estar segura en tu casa es siendo y que ocupa y ocupa es la única manera de que tengas cierta seguridad de que no te va a enganchar de tu casa de que puedes proporcionarte a ti mismo una casa más o menos digna que no es un zulo que es ocupar una casa o sea quien me diga que eso es un país serio y maravilloso ocurre pues miento muy sencillo cambiando la legislación sobre vivienda porque la vivienda en España está tan cara es que no hay que ser Einstein cuál es la primera vía de financiación de los municipios de este país es decir de la clase política en general las licencias urbanísticas si quitas impuestos si reduces el precio del suelo si reduces el precio del coste burocrático de crear vivienda nueva creas zonas exentas de IBI y facilitas que una persona se pueda comprar una casa la mayoría de problemas que tenemos como por ejemplo que no hay futuro para el sistema de pensiones porque no hay maternidad porque nadie tiene hijos porque si no tienes una casa cómo vas a replantearte tener un hijo todos los problemas que hay alrededor los ahorros que haces porque claro si te gastas la mitad del dinero en un alquiler que nunca vas a tener un piso en propiedad cómo cojones vive bien la mayoría de problemas que vivimos a día de hoy mi generación pero muchas generaciones aparte se solventarían y luego dejaríamos de ver a una izquierda maniquea y hipócrita decir que la única manera de solventar las pensiones sería traer a medio millón de africanos al año porque no haría falta porque tenemos una política pro maternidad y pro vivienda le quiero hacer una pregunta hay un caso que es el caso estrella de todos es el caso de Goña Gómez y luego está también el caso del hermano de Sánchez luego tendremos aquí a uno de los abogados de las acusaciones el señor José María Bueno pero quiero preguntarle por el caso Begoña Gómez ha salido ya información muy clara pruebas de que esta señora pues por ejemplo se apropió de un software de la marca de un software de la coprutense esta señora pues tenía un verdadero chiringuito cada día salen más pruebas sobre ella usted cree que la presión de los de Moncloa de las cloacas de Moncloa de hecho han salido grabaciones hablando de un empresario que le habían contratado las cloacas de Moncloa para hacer todo lo que fuera para acabar con jueces y medios de comunicación cree usted que las presiones de Moncloa van a acabar con el último ápice o hilo de libertad que representa el estado de derecho el señor Peinado el señor Peinado ya ha denunciado además el juez que han presionado a familiares suyos hasta miembros del PSOE han publicado el teléfono móvil de una de sus hijas públicamente que es una barbaridad este hombre tiene que irse cada dos fines de semana a un retiro a la Sierra Norte de Madrid porque le están acosando día y noche en radio, prensa y televisión esos medios que se llaman independientes que son muy muy puritanos y luego cobran millones de euros en subvenciones públicas dicho lo cual no creo que pase nada porque Begoña Gómez tan solo ha puesto a su nombre un software pagado con fondos públicos no ha cometido la barbaridad de ser autónoma y ahorrarse el IVA de una factura que eso es infinitamente más grave que robar millones a los españoles ¿cree que va a ser Begoña Gómez digamos procesada después de ese varapalo que le dio la audiencia provincial de Madrid a Begoña Gómez diciendo que sí había que que tenía que investigar de jueves peinado la querella de Astevir la última querella Begoña Gómez seguramente acaba imputada la audiencia imputada ya está procesada procesada perdona por el supremo creo que efectivamente eso va a ocurrir creo que esto no es nada en comparación con lo que hay creo que lo que hay empieza en el African Center en una triangulación empresarial en donde fuentes de inteligencia argelinas hablaban de hasta 4 millones de euros de beneficios creo que ese es un punto de lanza muy importante que explicaría la extorsión según fuentes marroquíes del propio no del gobierno de la Casa Real Marroquí al gobierno de España sé que la única forma de que esto se sepa es en el momento en el que el CNI deje de dividirse entre dos familias la familia oficiosa y la de los funcionarios excelentes funcionarios que trabajan en el centro de inteligencia porque hay una señora que se llama Margarita Robles que considera que el CNI es su casa particular y donde pone y quita a Casteleiro o pone y quita que es la en fin ya sabéis la alto cargo de directora del CNI y hace lo que le da la gana con los servicios de inteligencia tenemos uno de los mejores servicios de inteligencia de Europa que es el CNI desde aquí aplaudo el trabajo que hace el CNI de verdad expertos que son puntos de referencia de países de toda Europa que gracias al CNI hemos salvado cientos de vidas por la lucha contra el terrorismo y ojalá haya gente libre del CNI que sepa hacer que esa información aflore y que este hombre y su mujer y su hermano y la madre que lo parió acaben donde merecen o sea usted está diciendo que el CNI sí tendría información de los negocios de Begoña presuntamente no presuntamente no de los negocios de Begoña y Marruecos que condicionaron la cesión del Sáhara hay cinco informes sellados por el CNI en donde se demuestra que había cinco accesos ilegales al teléfono de Pedro Sánchez y dos accesos ilegales al de Malasca que no se habla esos informes existen vamos me corto una mano que no existen esos informes esos informes existen que están sellados se han presentado además en el comité no se han presentado los informes pero la persona que tenía que hablar en nombre del CNI dijo que evidentemente el CNI había constatado cuando se dice que el CNI constata hay un informe que lo constata el CNI ha constatado un informe que hubo siete accesos ilegales cinco a Pedro Sánchez y dos al señor Malasca y si no que haya fuentes anteriores al CNI que desvientan esta información y eso es público y notorio algunos medios de comunicación creo recordar El Mundo o Voz Populi se hicieron eco de esta información pero solamente del titular es que el informe es muy largo es que el informe tiene mucha más información porque ese informe no ve la luz porque no cambiamos a lo que es la ley de secretos oficiales de los años 80 es que eso acabaría con la gran mayoría de basura que hay en el entramado de este país que conozco bastante bien porque es que he tenido que trabajar con corruptos y con criminales pero si es que me dedico a eso pero porque estoy aquí porque me he votado a 1.800.000 españoles porque me he puesto a trabajar con codo con criminales con corruptos y con la peor calaña parasitaria de este país si es que los conozco a todos si es que he tenido que presionar a algunos para que me den información de otro peor pero si es que es a lo que me he dedicado o miento ¿cómo hemos conseguido tanta información de pedófilos de pederactas de criminales ¿cómo hemos conseguido perseguir al señor Ávalo que lloraba en prensa diciendo que yo le acosaba? pues claro que te acosabas Oscar Puente te acosabas y te perseguías seis pares soficales diferentes ¿cómo se inicia la investigación del AUCO? a lo mejor tengo algo que ver porque tengo yo el sumario que exclusiva del tema de Ávalo a lo mejor es que tengo algo que ver caballeros porque los conozco así que que a mí me digan pero Alvise es un criminal porque no ha declarado al IVA de una factura con la que podía permitirse donar el 100% de su sueldo disculpadme amigos me descojono son unos malditos hipócritas ¿qué? ahora Transparencia ha pedido al gobierno directamente a Moncloa que le detalle los vuelos del Falcon de su mujer por favor donde iba como lo utilizaba si iba con el presidente si no iba con el presidente esos vuelos del Falcon pues muchos iban a República Dominicana recientemente ha salido un informe de la AUCO que habla que Aldama que era jefe de la trama presuntamente blanqueaba dinero en República Dominicana ¿por qué viajaba tanto la mujer del presidente de la República Dominicana? muy buena pregunta ¿cuál es la legislación sobre transferencias financieras internacionales de República Dominicana? yo no creo que van porque las morenas sean muy guapas allí que también lo son o porque haya un sol espectacular el sol de Málaga es magnífico y está mucho más cerca ¿por qué van? ¿uno más uno cuánto es? ¿dos? ¿o siete? ¿o sesenta y nueve? es que de verdad es que a mí no me gusta hablar los españoles como si fueran subnormales es que quiero mucho a los españoles y a mi país no sé ay perdona he dicho subnormal las redes sociales esas de tanta libertad de expresión pueden censurar este programa si lo subís a YouTube ¿cuánta libertad hay en este país? ¿por qué van? ¿por qué el principal destino sin agenda oficial es República Dominicana? de verdad don Rojo se lo verbalizo tengo que decir que es para blanquear fondos no porque no tengo pruebas para decirlo ¿por qué va tanto el señor Felipe González? ¿por qué tiene allí su novio el señor José Bono? pero estoy diciendo lo que sea mentira ¿o no ha pagado José Bono en dinero en efectivo caballo de hasta un millón de euros que eso está público y contrastado? ¿por qué cuando todos los medios publican que se gasta el dinero José Bono? que no tiene empresa conocida pero es que es como como Piolín que se le llama a cierta persona del PSOE que solo para sentarte con él tienes que pagar 100.000 euros en efectivo y luego te abre las puertas de todos los despachos de los ministros de este país lo que estoy diciendo es un escándalo pero si los veo en Arde joder que está ahí en Alcalá en Madrid o en Jorge Juan pero si vi al Daldama le vi el otro día el viernes por la noche con unos amigos empresarios y sé quiénes son todos si es que los conozco joder no lo digo hasta que tengo pruebas para hablar con mis amigos de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado e investigarles mi objeto es meterlos a todos en prisión y sé que son tantos que una de mis principales promesas en cambio de electoral es montar una maldita cárcel al este de Madrid de 40.000 personas como pollito porque son demasiados y usted imagínese todo el mundo se pregunta ¿cuándo se va a ir Pedro Sánchez? cuando le echemos cuando le echemos vemos a una sociedad es verdad que hay una clase digamos una sociedad civil que sí se está movilizando que está poniendo denuncias querellas querellas pero luego vemos otra gran parte de la sociedad que directamente no hace absolutamente nada o parece que no hace absolutamente nada ¿qué tendría que pasar más en este país para que fuera la última gota de tanta indecencia de Pedro Sánchez? catarsis y quiero colaborar a esa catarsis así que en próximos días en próximos días no, qué cojones mañana mañana voy a publicar varias cosas una de ellas una de ellas por ejemplo es un fragmento de una entrevista con Villarejo en donde explica cómo el entonces director del CNI ordenó el asesinato sumario sin juicio de una persona lo anuncia el señor Villarejo no yo voy a publicar también documentos sellados de la señora Corina en donde explica que huyó de España por la amenaza de muerte de altos cargos del CNI sellaito eso se publicará mañana mañana esta misma noche si no acabo tarde aquí cuál es el precio a pagar por esto todos los medios de comunicación acobardados diciendo que es un criminal por qué no he declarado el IVA yo es que no tengo miedo estoy hablando con una persona que es libre no tengo ningún miedo pero usted habla de no declarar el IVA nadie dice que lo que diga sea mentira ni lo de José Borno tampoco no escucho a nadie que diga que es mentira lo que estoy diciendo usted imagínese que es presidente del gobierno y todo el mundo dice que no quiere declarar el IVA ¿le parecería eso? hombre lo declararían porque el IVA que declararían sería infinitamente menor es que la gente no quiere no declarar las cosas la gente lo que no quiere es que por pagar impuestos se vayan a la ruina o no pueda pagarse los libros del cole de su hijo eso es lo que no quiere pero ¿qué persona no quiere pagar sus impuestos? yo pago mis impuestos joder bueno una tal de una IVA etcétera pero yo que envía mi declaración de bienes que envía lo que yo pago de impuestos se le caería la cara dicho lo cual porque la gente se va de este país pero es que esto no es pagarnos nuestros impuestos esto es eres un esclavo o no lo veréis así de claro o sea por eso la gente cuando tiene una obra en su casa lo pagan efectivo ¿estaría usted a favor de la insumisión fiscal? pero vamos yo bueno que es insumisión fiscal claro porque luego puedes decir que es que estás incitando a un delito yo como diferencia mucho entre ilusión y evasión fiscal Dios bendiga al castellano que tiene la matriz evasión fiscal no insumisión fiscal quiere decir que durante un tiempo huía de insumisión aunque luego se pagaran los impuestos yo es que soy para de alguna forma yo es que no soy puxdemont para parar una situación de injusticia y de no yo creo que las leyes están para cumplirlas evidentemente algunos con unos errores o no pero las leyes en general están para cumplirlas ¿no? dicho lo cual si puedes eludir impuestos de la mejor manera posible por favor español hazlo porque si encima de que te apalean y que te estabilizan eres tonto y pagas hasta el último lo que te puedes ahorrar si puedes desgrabarte cualquier cosa por favor español desgrábatelo porque el dinero no va a las escuelas y a las carreteras que encima ya pagamos con más tasas el dinero va a los ministerios de Irene Montero y a las comisiones de las mascarillas que es el único motivo por cierto porque se implantó el estado de alarma porque luego para el 8M etcétera le dio igual el virus etcétera lo hicieron única exclusivamente porque la gente no entiende que la letra pequeña de la legislación cuando se aprueba un estado de alarma permite una lasitud a la hora de fiscalizar las cuentas muchísimo menor y hace que no tengas que responder ante un juez por ciertas firmas de contratos por eso un chaval de 25 años amigo íntimo del hijo mayor de un ministro se monta en su propia casa una empresa sin trabajadores de ningún tipo y se levanta un contrato de 20 millones de euros en mascarillas que nunca llegaron uy vaya que escándalo así nos roban a los españoles pero oye perdonadme lo grave el IVA que no pague ojo señora Luise se nos acabó la entrevista yo creo que tendría tiene un último minuto para esas 800.000 personas que le han votado pues lógicamente mandarle un mensaje sobre todo después de toda la información y de la denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía bueno esa denuncia va a quedar emborraja por una cuestión porque conozco la ley y en este país quien conoce la ley hace lo que le da la gana así de sencillo así de sencillo don Rojo yo mi delito que no es ni siquiera un delito porque son 100.000 un euro no 100.000 o sea tendría que ser en fin que también hay que conocer la ley para saberlo que muchísimas gracias por esta campaña de comunicación porque me voy a forrar con todas las querellas de todos los que han dicho que he financiado ilegalmente se acabó la fiesta que es mentira agradezco muchísimo por cierto también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me han contactado para brindarme su apoyo etcétera porque en fin es que para mí es como mi familia es decir es que he trabajado codo con codo con ellos desde los últimos 5 años y que evidentemente esto es una campaña de desprestigio todos lo sabéis todos los que me seguís sabéis lo que publicamos lo que vamos a publicar lo que hemos publicado sabéis cuáles son nuestros éxitos yo mira creo que un gran problema de por qué tenemos a diablos en política es porque los políticos van de ángeles como gente perfecta yo soy el tío más imperfecto del mundo cometo una serie de errores pero vamos a diario no soy perfecto en absoluto soy un ser humano normal con sus errores y sus desgracias le voy a hacer un favor como a todas luces lógicamente este señor le ha vendido a usted lógicamente se tendrá que ver si lo que dice es falsos verdad etcétera como yo creo que lo han traicionado le voy a regalar mi libro grandes traidores de España la primera o la segunda porque si se va a meter si se va a meter en política traidor de España lo va a tener que necesitar porque ¿sabe usted? ¿sabe quién es el traidor? generalmente el que tiene uno a su lado por eso lo dice en el libro ahora el pesimista ahora eres tú y amigos vamos a hacer vamos a presentar a nuestro querido Adolfo Abisto buenas noches Adolfo buenas noches José Ángel una entrevista yo creo que ha dicho muchísimas cosas interesante la verdad interesante pero hoy tenemos que hablar también de esos guantes que ayudan sobre todo a las personas mayores que tienen problemas de artrosis cuéntanos sí fíjate los espectadores que me escuchen se van a identificar completamente ellos o algún familiar su madre su padre me levanto por las mañanas ¿no? y empiezo a moverme digo vaya dolor tengo hoy de manos ¿no? voy a coger voy a hacer el desayuno me duele no sé ya no me voy a tomar un ibuprofeno porque me ha dicho el médico que no tome tantos empieza el día pues igual dolor 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 esto no se quita se va calentando se quita un poquito porque no se mueve un poquito más y llegamos al final del día con dolor nos acostamos con dolor eso es lo que ocurre cuando se tiene artrosis estos guantes ¿qué hacen? bueno pues no lo van a curar porque no se puede curar la artrosis todos lo saben pero va a conseguir que todos los tratamientos que los reumatólogos nos dicen que son los necesarios y convenientes para mejorar el dolor de la artrosis los tienen onda corta alta frecuencia calor vibración masaje todo esto está aquí 20 minutos por la mañana que agradable empiezo a moverme oye pues fíjate mi vida ha cambiado me voy a la noche otros 20 minutos y duermo genial de eso se trata simplemente de tener estos guantes para que la artrosis le digamos a Dios y sobre todo la gente mayor no diga no nos tienes que conformar con el dolor el dolor no dice no es que tienes no 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 el dolor no se puede sufrir no se puede estar sufriendo así que lo aguantes ¿y a dónde podemos conseguirlo? pues mira tenemos un teléfono que es completamente gratuito 900-730-122 os animo a que llaméis ahora porque así sabemos que sois vosotros los que estáis escuchando aquí distrito de televisión y viéndolo 900-730-122 30% descuento y os regalamos un tensiómetro pues señor Adolfo Alvistur un placer gracias a ti Jesús y amigos nos tenemos que despedir de nuestro invitado de nuestro invitado de hoy el señor Alvise Pérez la verdad que hoy hemos traído la noticia directamente aquí de primera mano ha dado todas las explicaciones sobre todos los temas le hemos preguntado sobre todo y señor Pérez pues un placer tenerle aquí en distrito de televisión y espero que bueno se aclare todo este tema igualmente y si la sexta le pide las imágenes del programa por favor cóbrales que encima de que cobran subvenciones y el señor la señora Ana Pastor me debe creo que son ya 25.000 euros que al menos tú lo cobres bueno pues tomaremos nota encantado de tenerla aquí igualmente don Rojo nos vamos un instante a publicidad pero no se vayan amigos porque viene Fran Simó viene José María bueno el abogado de manos limpias contra el hermano de Pedro Sánchez y también Alicia Rubio un instante de publicidad y volvemos ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol